hola qué tal amigos de crearte los saludo nuevamente para el día de hoy vamos a hacer unas esferas más modernas como pueden ver es un proceso muy sencillo en la plaquita de cristal vamos a poner unas gotas de pintura plata y lo vamos a despegar mágicamente aparecen en este caso yo usé corrector bien pueden utilizar pintura para falso vitral pero el resultado es diferente vamos a frotar con un trapito y van a ver cómo solamente queda registrado parecer como un copo de nieve pueden utilizar también espejos y hacer mezclas de colores con las plaquitas anteriormente trabajadas podemos empezar a poner color con falso vitral pueden hacer los diseños que ustedes quieran en este caso yo elegí hacer unas decoraciones un tanto accidentadas aunque pueden hacer figuras también más elaboradas como estas nochebuenas puntillismo pueden utilizar las placas anteriores que pusieron plaquita con plaquita y con corrector para que tengan un efecto doble como este pueden ver aquí hay varios diseños ustedes pueden sacar muchísimos más y la verdad es una idea muy original como pueden ver es algo muy sencillo para los costados y a la hora de hacer algunas cosas está bien de colgar nuestras esferas, podemos pegar un listoncito. El cristal es de 6 milímetros, bien ustedes pueden conseguir uno más delgado. En este caso nada más voy a colgar los listoncitos, vamos a hacer algo minimalista. Por último decoramos nuestro árbol y ponemos las esferas, pueden ver cómo realizamos el árbol en nuestro tutorial anterior y listo, aquí tienen un árbol más contemporáneo. ¡Gracias!